La comunidad valenciana registra un incremento de las temperaturas. El clima, sí, muy bien, muy bien. El tiempo de Alicante, esto es más normal que haga frío. Nosotros venimos de Madrid, que hace mucho frío, pues fíjate, aquí sudando la gota. Aquí fantástica, pero en Alicante es todo el año, nena. Salvo julio y agosto, que hace un poquito más de calor, el resto del año es esto, otoño, primavera, aquí no hay invierno. Según la Agencia Estatal de Meteorología, hoy en Alicante hemos amanecido con 20 grados de máxima. Los cielos se muestran poco nubosos y poco a poco irán dejando paso a un cielo totalmente despejado. En cuanto a las temperaturas, los termómetros registran valores entre los 20 grados de máxima y los 13 de mínima. Eso sí, aunque disfrutamos de una jornada totalmente primaveral en pleno mes de diciembre, con turistas y locales disfrutando de la playa, una de las playas más turísticas de la ciudad de Alicante, la playa del Postiguet, o tomando el sol en las terrazas. El viento sopla fuerte y lo hace de dirección oeste. Se siente mucho más aquí, en la parte de la costa de la provincia de Alicante.